MORTAL Un ser humano 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos hablan bien de ti, tus compañeros, tus pacientes. Desafortunadamente estas cosas pasan. La terapia no siempre ayuda. Eres nueva y eso lo hace aún más difícil. No quise creerle, Margaret. Me dijo lo que necesitaba saber. No tenía nadie más. A nadie pude haberla detenido. No es tu culpa que esto pasara. Todo estaba ahí para que yo hiciera lo correcto y no lo hice. Pero no tenías control sobre ella. Alguien me está llamando. Bueno, contéstale. Y tómate un tiempo libre. Hablaremos mañana, ¿ok? Adiós. ¿Hola? Habla, Cristina. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Christine? Hola. Enric, por aquí. No tengo experiencia con criminales. Trabajo con adolescentes. Nadie espera un milagro. Solo tenemos una hora antes de que llegue la unidad criminal. Espero que lo podamos hacer hablar antes de que se lo lleven. ¿Cómo se llama? Eric Bergland. Me suena familiar. Del incendio en Nardal, hace unos tres años. ¿Es él? Noruego americano. Mochilero, en Noruega. Buscaba familiares. ¿Y estuvo en el bosque todo este tiempo? Aún hay muchas preguntas respecto al incendio. Pero ahora tenemos tres testigos diciendo que mató al joven en el bosque. Dicen que él apenas lo tocó y se colapsó y murió. ¿Y él qué dijo? No dijo nada. ¿Alguna idea de por qué pasó? La gran interrogante para mí es cómo lo hizo. No, no, no. Erick, me llamo Christine Nass. Soy psicóloga. Yo no trabajo con la policía, pero me pidieron que viniera a hablar contigo. ¿Quisieras venir a sentarte? Erick. ¿Podrías sentarte conmigo, por favor? Erick. 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 ¿Por qué no te relajas? Y así podremos hablar con calma. ¿Desciendes de Noruegos? De muchas generaciones atrás, parece. ¿Cómo encontraste a tu familia aquí? ¿En línea o...? Erick. Muchas personas se preguntan qué pasó anoche contigo y el joven. Yo... No creo que tú hicieras algo malo. Creo que algo pasó que nadie logra entender aún. Pero tal vez tú sí. Creo que a veces... Cosas malas les pasan a las buenas personas. Cosas terribles. Y no es su culpa. Creo que las personas en sus corazones son buenas. Cosas terribles. Cosas terribles. Lo intenté. En serio. Le dije que... Él no escuchó. No, él me escuchó, ¿me entiendes? Yo te escucho. Dímelo. Lo intenté, lo intenté. Es mi culpa. Intenté decirle que no me tocara, y luego él... Henrik, quítale las esposas. Henrik, los padres de Ole están en la recepción. John insiste en hablar contigo. ¿Qué fue lo que pasó? Quítaselas y quédate cerca. Teres. No tengo palabras para... ¿Dónde está? Tengo que verlo. Él mató a mi hijo. Tengo el derecho de... Oye, aún intentamos descubrir qué pasó realmente. Ya sabemos lo que pasó. Los muchachos lo vieron todo. Sí. Tenemos las declaraciones. Ahora hay que escuchar su versión. Solo quiero verlo a los ojos. Una vez. lo lamento, George. Viene una diplomática de la embajada. Quieren sacarlo del país. Estaré afuera. Todos eran tus parientes, ¿cierto? ¿Las personas en la granja? Todos murieron. Excepto tú. Estaba segura que sabías. Lo lamento tanto. Erick. ¿Qué pasó en la granja en Nardal? Hola. Soy del noticiero. No, váyase. No puede estar aquí. Está prohibido. Respecto a lo que... Tú sabes que yo los maté. Y también al muchacho. No entiendo cómo pudiste hacerlo. Es imposible. ¿Cómo haces eso? Yo no lo sé. Los encontraron quemados, pero... Esto no prueba... Ahora sí, tú. No tienes. Claro. No puedo estar. No puedo estar. ¡Sabolica. Erick ¿Ahora me crees? ¿Qué estás haciendo? Erick, detente ¡Detente ya! No lo voy a hacerlo Son tus emociones Apáguenla, apáguenla, apáguenla Tienes que salir ¡No, apáguenla, apáguenla! ¡Necesita ayuda para detenerse! ¡Apáguen la alarma! Erick, son tus emociones Tú lo estás provocando Si dejas enfocarte en tus miedos Puedes aprender a controlarlo Viene de tu interior Así que tú puedes pararlo Aíslate de todo tu alrededor Tú lo controlas Solo respira Yo sé que puedes detenerlo ¡Dios mío! ¡No! ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Eric, ella es Cora Hathaway de la Embajada de Estados Unidos. Está aquí para ayudarte a regresar al país. No, no tienen derecho. No depende de mí. Eric, tienes que hablar con ellos. No, yo solo quiero hablar contigo, con nadie más. Christine. No pueden subirlo a un helicóptero. Ya vieron lo que hizo aquí. Y por eso necesitamos sedarte, Eric. Yo mismo lo haré. ¿Eric? Cuidado con la cabeza. Estamos llevando a Berkland, Daniel. ¿Sabes que nunca descubriremos lo que sucedió aquí? Es mejor de esta forma. Creo que Dios tiene un gran plan para Eric. Deja esto atrás. Ahora es el problema de alguien más. Cero cero, ya dejamos a Ardal y vamos volando destino a Oslo. Entendido cero cero. Mantener curso dos cuatro cinco hasta pasar las montañas. Después puede continuar con navegación propia. Copiado. Mantendremos el curso dos cuatro cinco hasta pasar las montañas. Está ardiendo. Está pasando el efecto del sedante. Habla cero cero cero. Nos dirigimos a las montañas. Eric. Eric, tranquilo. Te llevaremos a Oslo y luego a un lugar seguro. Vamos a cuidar bien de ti, ¿ok? Averiguaremos qué está pasando contigo, lo prometo. Eric. Dale otra dosis. Tranquilo. Pero ya le di la dosis máxima. Si le doy más, podría morir. Eric. Eric, tranquilo. Tienen que dejarme salir de aquí. Dale otra dosis ahora. Hay una tormenta horrible frente a nosotros. No sé si podamos atravesarla. Lo siento, no la tenemos registrada. ¡Vamos ya! Eric, detente. ¡Detente! ¡Detente! ¡Por favor! ¡Abajo! ¡No! Central, habla cero cero. El motor se detuvo y no funcionan los sistemas. ¡Mayday! 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 ¡El helicóptero cero cero está cayendo sobre el agua cerca de Ardal! ¡Central, me copia! ¡Vamos ya! ¡Repito, central! ¡Mayday! 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 ¡Cero cero está cayendo! ¡Estamos en picada! ¡Mayday! ¡Mayday, central! ¡Mayday, central! ¡Mayday, central! ¡Mayday, central! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Debemos ir con la policía. Tienes que entregarte. No puedo hacer esto, es... Necesito ir a casa. Te puedo llevar a la estación si quieres. Podemos ir juntos. Lo siento. No, tranquila, lo entiendo. No, tranquila. Roncas mucho. ¿Ronco? Perdón. Cristín. 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 Solo quería decirte que... Me di cuenta de que no quería que lloviera sobre ti. No hay que ir con la policía. No. Ya hiciste mucho por mí. Deberías ir a casa. No. Pero no quiero. Deberíamos ir a la granja. Los habitantes siguen impactados después de los trágicos eventos de ayer por la tarde, que atrajeron toda la atención internacional al pequeño pueblo noruego. ¿Qué crees? ¿Qué crees que pase cuando lleguemos a la granja? No sé. Cuando estuve ahí, sentí que había algo que me atraía. Me atraía hacia él. Bienvenidos a bordo del MS Ángela. El recorrido tomará unos quince minutos. La cafetería está en la cubierta inferior. Amo los ferries. Es como darte un descanso del mundo por unos minutos. Marguerite. El recorrido tomará un descanso del edificio. La policía solicita a los habitantes en Oda que hayan visto a Eric Berkland reportarlo. Él es el sospechoso de las muertes trágicas de ayer en Oda. La policía advierte no hacer contacto con él porque puede ser peligroso. Se cree que Berkland está acompañado por esta mujer de nombre Christine A. ¡Suscríbete al canal! Erick, ¿estás bien? Saben que estoy contigo, así que tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué hacías? No puedes irte sin avisar. Christine, la gasolinera. Las casas, los caminos, todo desapareció. Un minuto está todo ahí y en el siguiente todo son... son campos. Y el cielo se puso de un color diferente. A veces me veo envuelto en estas... visiones, veo cosas. No puedo explicarlas, solo las veo. Me ha pasado desde la granja. Puedo caminar por ahí, puedo tocar cosas, sentirlas, sentir el viento, sentir el calor. Está velando, sentí que me congelaba. ¿Has estado en esos lugares? No, nunca estuve en esos lugares. Esos lugares ni siquiera parecen posibles, como si fueran de mundos distintos. Y siempre el fondo del cielo está lleno con esta figura enorme que se parece a... ¿A qué? Como... se escuchará extraño, pero se parece a un árbol. Como un hermoso, enorme árbol que rellena todo el horizonte. Estabas durmiendo en la cabaña y... yo me puse a pensar en todo. Como en me quedaré contigo por el resto de tu vida. ¿De dónde viene esto? Eres el próximo Jesús. Jesús no mataba a la gente. Puedes hacer cosas con la atmósfera y el aire y el agua. ¿Y quién sabe qué más puedes hacer? ¿O qué puedes lograr si aprendes cómo controlarlo? ¡Puedes hacer cosas con la atmósfera y el aire y el aire. No, 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 no. Solo déjame hablar con él. ¡Está loca! Es que mi novio está muy enfermo. Tenemos que llevarlo al hospital. Ayúdenos, por favor. ¿Estás segura de que está bien? Sí. Está, está bien. No, no, no. Si cruzan ese puente, los perderemos. Si los perdemos, llegarán a Bergen en poco tiempo. No podemos tener una situación en los túneles. Es muy peligroso. No puede llegar a la ciudad. Está de acuerdo conmigo, ¿cierto? Ya entramos al local. Se encuentra vacío. Solo deténgalos antes de que lleguen a ese puente. Por favor. Por favor. No puede llegar a la ciudad. 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Es por ustedes? Despejado. Cambio. Desde arriba está despejado. ¡Sálganme el vehículo ahora con las manos arriba! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Sálganme el vehículo ahora con las manos arriba! ¿Qué hacemos aquí parados? ¡No disparen! 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 Cambio del vehículo, con las manos arriba. Ojalá todo fuera diferente. ¡No disparen! ¡Al piso ahora! ¡Al piso! ¡Tonga las manos donde las podamos ver! ¡De rodillas! ¡Acuésteme tus manos y de rodillas! ¡Al piso ahora! ¡Al piso ahora! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Acuéstese ahora! ¡Acuéstese en el piso ahora! ¡No le dispares! ¡Créase aquí! ¡Este es el vehículo! ¡Metase en el vehículo ahora! ¡No le dispares! ¡Aguí sus armas! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Es una onda! ¡Al piso, señorita! ¡Al piso! ¡No! ¡No! ¡No la atroque! ¡Díganle que le quite las manos de encima! ¡Díganle que le quite las manos de encima! ¡No! ¡Quítenle las manos de encima! ¡No quiero que la toquen! ¡No la toquen! ¡Quiero que la suelte ahora! ¡O zal bit! ¡Oh! ¡P Publ frermo! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides! ¡Vamos! Erick, ¿puedes oírme? ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Aborten, aborten, aborten! Erick, escúchame. ¡Tienes que parar esto! Tienes que concentrarte en lo que puedes hacer. ¿Y cómo puedes controlarlo? ¡Tienes que hacer lo que hiciste en la estación de policía para detenerlo! ¡Abajo! ¡Deja todo el ruido afuera! ¡Quédate abajo! ¡No se muevan! 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 ¡Vamos! ¡Cubres! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Necesito un doctor! ¡Ayúdeme! ¡Unidades, reportenme! ¡Ayúdeme! ¡Por favor! ¡Ayúdeme! ¿Está vivo? Lo sacaré de aquí ahora, a los dos. Ah, soy Henrik Yonda, el comisario de Oda. Llevaré a Eric Merlin al hospital más cercano. Quiero confirmación de algún oficial de que nadie nos detendrá. Si no los dejan pasar, se les hará responsables de su muerte. Ah, un momento. En un momento le daré una respuesta formal al cambio. Los dejaremos pasar por la condición de que vayan directo al hospital Ulbic. Crearemos un perímetro de seguridad alrededor del hospital. ¿Debiste haberme contado tus planes? Dijiste que no podías hacer más. ¿Por qué nos ayudas? He creído en Dios toda mi vida. Si esto tiene algo que ver con Él, no quiero estar del otro lado. ¿A dónde iban? La granja. ¿La quemada? Cree que ahí empezó todo. Regresaremos pronto con más noticias en la estación de policía de Hordaland. Varios patrullas de policía se unieron al dramático arresto en el puente de Hándarger cuando una tormenta local llegó al área rodeando al puente. Con todo respeto, no estoy de acuerdo. Usted no ha visto lo que yo vi, señor. Imaginen unos días cuando la gente entienda lo que Él representa. Cambio. O lo que Él no representa. Imaginen a cristianos, musulmanes, todos los que creen en Dios, y que de repente un humano como Dios les demuestra lo contrario. Él no representa a ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Creo que es lo único que podemos hacer. Me aseguraré de que eso pase. Testigos aseguran que Eric Bergland fue el responsable y que parecía que invocaba la tormenta. En videos del incidente, parece que Bergland está controlando dónde están cayendo los rayos. Las redes sociales están enloqueciendo con especulaciones y muchas personas comparan a Bergland con el dios nórdico Thor. ¿Me están llamando Thor? La verdad, no puedes culparlos. La universidad en Bergen rechaza esta afirmación. Era un dios enojado, pero protegía a los humanos. Estoy con Maja Kundersen, que fue testigo de... ¡Él venció todo, doctor! Bergland fue enviado al hospital Ulbic para recibir tratamiento. La policía está siendo ayudada por el ejército para asegurar el área y le pide a la gente que mantenga distancia. ¡Aseguren el perímetro! ¡Se acerca el sujeto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Fibrilación ventricular! Oz femenio ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? 詩 INTER Y ¡Suscríbete al canal! Estoy dentro de ti. Estoy aquí, Eric. Estoy afuera. Habla conmigo. De nuevo estuve ahí. Esta vez todo estaba helado como una era de hielo. Pero ahí seguía el árbol. ¿Qué árbol? ¿De qué habla? A veces tiene visiones extrañas. Bien, Eric. Intenta relajarte. Vamos a empezar ahora. Y mientras escaneamos, escuchará ruido. Solo relájate. La gente se ha reunido en el hospital Ulbic esperando ver a Eric Berglant. La policía confirma que están siendo asistidos por el gobierno de los Estados Unidos y el ejército para evitar que la situación escale de nuevo. La policía confirma que está en el hospital. No, no, no. 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 Debe haber un error. ¿Cómo es que está vivo? ¿Qué fue esto? Eric. No lo resisto. Es inconerable. Tienen que apagar la máquina. No puedo apagarla. ¡Retiste! 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 ¿Qué está pasando? ¡Retiste! ¡Retiste! ¿Están todos bien? Eric, ¿te encuentras bien? El niño en la UCI-2 tiene un paro cardíaco. El desfibrilador no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Terapia intensiva. Todos conservar la calma. Y salir tranquilamente de las instalaciones. ¡Eres un monstruo! Mataste a mi único hijo. Jorn, esto es un error. No lo hagas. Te lo ruego. Lo siento. De verdad lo siento. Jamás quise lastimarlo. Pero morirá el hijo de alguien más. Y tiene que dejarme ir para que los ayude. ¡Jorn! 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 1, 2, 3, 4 ¿Puedo intentar algo, por favor? Déjenlo. Déjenlo. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dor es noruego! Eric. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Dor! con el martillo. ¿Qué? Christine, ¿estás bien? Después de que Thor y los otros dioses murieron en el Ragnarok, sus dos hijos construyeron una granja en las ruinas de Asgard para reiniciar su vida y rescatar todo el conocimiento que los dioses poseían para prepararse para su regreso. El lugar al que vamos, ¿qué tal si es la granja que construyeron los hijos de Thor? ¿Qué tal si por eso estás conectado a ella? ¿Qué tal si eres su descendiente? Ambulance. No. ¡Bien! Am, ¿me darías un minuto, por favor? ¿Por qué no vamos los dos y echamos un vistazo, sí? No parece tan vieja. Pudo haber miles de casas en estos años. Gracias. 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 ¿Qué es este lugar? Nines? Hayكy. Nines appelos videodológanos el conocimiento de todos los dioses muertos que los hijos de Thor reconectaron después del Ragnarok han sido descritos como runas. Las palabras de los dioses nórdicos Yggdrasil, la palabra árbol muestra los nueve mundos en la mitología nórdica Es hora de que baje Erika Ahora es tu turno Ve lo que es y sales de ahí tan rápido como puedas Te están esperando Gracias Oye Eric, sigue el camino hasta el muro trasero Hay un mural ahí, con un gran árbol en él Y la caja está frente a ese mural Los trabajadores están equipados para abrirla Pero por favor, déjalo salir de ahí antes de hacer algo ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Qué es esto? No lo sé Hay que averiguarlo Creo que es hora de irnos Los trabajadores están saliendo No hay visual de Berkland Al parecer sigue abajo No hay visual de Berkland Cristina, es un martillo No hay visual de Berkland Los trabajadores dicen que Eric ya está solo con el cofre Dicen que encontraron un cofre Un cofreca No hay visual de Berkland 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 Le dimos a una mujer Quédate conmigo No te mueras No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Amén.